Venga, vamos a darle con Imelda Pero en vez de coger El... Hostia, aquí tiene un modo Difícil ahora En vez de ir al bosque de mente Vamos al archivo antiguo ¿Vale? Que es el segundo mapa Para que veáis que no se puede ni cambiar, mira, aquí hay un nivel Eh... Mira a pegar el ajo Para matar a todo esto de uno El ajo, el ajo de nivel, de primeras, tío Es una máquina de farmeo Mejorame la varita Para seguir, mira La varita, el arma que tiene esta tía es la varita Que va disparando aquí Va disparando como estrellita Mejorame la varita Venga A ver un segundo Antes de nada, uy, ahí hay una máscara que no se lo que es Eh... Abrir Grimorio La varita con el tomo, a ver si conseguimos desbloquear la varita Con el tomo Y como hemos hecho látigo Hemos hecho dagas Y hemos hecho... Bueno, el ajo ya lo tenemos O sea que... Pero vamos a ver si podemos Hacer por ejemplo La biblia Varita Biblia Anillo Varita, biblia Anillo Bueno, vamos a ir viendo lo que me van ofreciendo En verdad Pero por... Porque veáis todos los poderes En el anterior habéis visto el látigo De hecho lo habéis visto chetado Por cierto, a la izquierda hay dos Grimorios Pero bueno Mira la biblia, aquí la tenemos Ahora vais a ver la biblia Que tiene un efecto parecido al del... Al del ajo ¿Veis la biblia? Que se ponen a orbitar Pero sin embargo la biblia Desaparecen al rato Y luego... Y ahora vuelven a aparecer ¿Veis? Meten más Eso sí Meten bastante más que el ajo A ver La biblia tiene muchísimo más daño Pero bueno Para estos masillas de inicio Va de puta madre Voy a pillar la biblia de nuevo A ver ¿Qué me interesa? A ver Grimorio No me interesa ni el corazón hueco Este no me interesa Porque esto es para el látigo Este sí me interesa Este no Y este tampoco Porque no lo vamos a utilizar ¿Vale? Para pillar cosas que no salgan aquí Para ver si es lo que se necesita Para mejorar esto O sea, sé que... Bueno Vaya, iré moviendo Mira, mira el otro que viene por aquí Farmeo Farmeo La corona Vamos a pillar la corona Porque la runa también la habéis visto En la runa anterior De hecho la habéis visto hasta mejorada Habéis visto todo mejorado En verdad Menos la varita que congela La habéis visto todo mejorado Y el ajo está chetadísimo Para esto, tío O sea Sin el ajo Estos primeros bichos Orbe magnético Me lo voy a pillar también Creo que hace atraer un poquito más De más lejos Los bichos A ver si hay alguno de esos Mira, mira, mira Todo lo que viene Experiencia rica No voy a seguir yendo para atrás Que lo que quiero es para la derecha Orbe magnético Venga El oro magnético Va atrayendo más Desde más lejos Atraer a la A las gemas de experiencia Fijaos ¿Veis? Ahora se viene más de caolo Mira Vale, esto sigue siendo masilla Los verdes estos Creo que siguen muriendo de una Los coronavirus Eso ya no lo sé Vamos a mejorar el ajo A ver Nada, caen fácil Caen fácil Varita ignia Y espinaca Voy a pillar la varita ignia Que tira fuego La hemos pillado antes Y no la hemos mejorado A ver si la podemos mejorar ahora Salga buena Tiene que haber ajo Vamos a mejorar la varita Tiene que haber un ajo Tío El ajo te ayuda muchísimo De inicio Pero muchísimo Porque esto Ya os digo que sin el ajo No lo puedes hacer así de fácil Ulo Vamos a mejorar la varita A ver que me da La corona La experiencia Más XP Bueno, ni tan mal Se sube más rápido Mejoramos el item antes Mejoramos Vamos a pillar la espinaca Pillamos la espinaca Aumenta nuestro daño Venga, vamos a pillar la espinaca Y así tenemos otro objeto pasivo Que no hemos pillado antes Tenemos el orbe magnético Tenemos la corona El orbe magnético Que atrae al objeto Tenemos la corona Que da más experiencia Y tenemos la... Me voy a pillar las alas Que no hace correr más Es que no me quiero ir... Oh, la, 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 la Ahí me venía arriba Calendebrador No Me pillaré el orbe Es que no me quiero ir más Para la derecha Porque ahí hay otra interrogación Que probablemente sea otro ataúd Pero si es otro ataúd Estaba Custodiado por bichos Chetadísimos Así que ¿Qué tal si nos quedamos Un rato aquí farmeando? Marita México Venga Para descubrir Una mejora más Biblia al 3 Biblia al 3 Por cierto El juego en Steam La pumarola me evoluciona Voy a pillar la pumarola Para ver si me evoluciona el ajo Por cierto El juego en Steam Lo tendréis ahora Con la oferta de invierno A 4 o 5 pavos ¿El libro no te lo marca en el mapa? Sí Pero está en la otra punta Bueno Podemos ir a por el libro Y luego volver En verdad Venga Vamos por el libro Y luego volvemos Potencia hechizo Ah No Venga Vamos a mejorar la marita Me deja el hueco Que me falta para el libro Yo los coronavirus Tú Tú vienes El ajo El ajo Pasa que ahora tenemos Mira Ya me ha dado A ver que me da Venga Mejórame el ajo Ana Braillian Ah El libro si lo coge Esto se queda como extra Qué bueno O sea que podría pillar Otro más Vale Entonces me viene bien Genial Voy a coger toda la XP Ah Venga Pinacal 2 Más daño Gente Qué maravilla Venga Varita al 8 La varita ya se puede mejorar Con un cofre Pumarola Pumarola Venga Pumarola La pumarola me va a venir bien Cuidado Me he jugado mal a Biblia Agüento que no me ha dado cofre Orbe Orbe magnético Venga Otra pomarola Venga Otra pomarola Quiero mejorar las armas Tío Hostia El pichón Vamos a dar al pichón El pichón volador El pichón ¿Veis que se pone a disparar? Rayo Espinaca Duplicador Me pido el duplicador Con dos cojones El anillo El relámpago Sí señor Todo lo que quería pillar Para probar A ver si conseguimos las mejoras El orbe está al máximo Con este ya Uf Más baja media vida Chaval Eh Biblia Estoy muy lejos del No Del pollo Ahí estamos Varita nivel 3 Anillo nivel 2 Vamos a meter el anillo ¿No? A mejorar el anillo Venga Why not Mira Un perro con alas La cabeza de un lobo Perdón De un león De un lobo De un león Uf Necesito niveles Me está costando ya matar a los bichos Mira Vamos Una mejora Mejorame la varita Dame la varita Biblia ¿Qué pasa Nachu? Esto que es un juegazo Qué estreno Aquí es un vídeo De juego Chaval Te activas los reflejos De coreano Biblia al 7 Ajo al 4 Vamos a meterle A la biblia A ver si se me mejora Vamos a mejorar Los que no hemos mejorado Todavía No se puede meter pecho Del todo Las alas La varita La varita Espinaca Vamos Tesoro Mejorame la varita Ya de una vez Este juego es para gente tranquila La gente La que prueba ya no nos suelta Te doy por mi Es un juegazo Nachu Te lo digo en serio Alas Mejoradas Realmente la velocidad Me da un poco igual Vamos Que quiero matar al murciél Ago leche Ahí estamos Dame la varita Pumarola Me da que ninguno De estos objetos Mejora la varita O era el libro El que mejoraba la varita Yo estoy aquí Enciendo el Era el libro El que mejoraba la varita Tengo que ir a por el libro Déjate de gilipolle Ece barba Y tira por el libro Pero ya Vamos YOLO El pichón Vamos Ataque pichón Espinaca al máximo Ahora vengo a por ti Boss Primero quiero los libros Que ya casi los tenemos Otro boss Ahí Anillo Anillo Ahí está Puedo tirar el otro También He visto un objeto Una bomba Ahí Lo que hay aquí Chaval Aniquila 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 Venga Ahora sí Me tienes que mejorar La varita Ahora sí Señora Ahora sí Vamos Dispara Dispara Metrazo Otra Metralleta ¿Dónde está el otro libro? Realmente ya no me hace falta Mejoramos El ajo Que lo tengo super atrasado Ahí está el otro libro Úsalo Nivel 2 Pichón Nivel 3 Bueno Ahora hay que volver Para atrás Duplicador Nivel 2 Anillo Relámpago Nivel 4 Venga Anillo Relámpago Nivel 4 Madre mía La bola de fuego Como revientan Chaval Pichón Nivel 4 Empezamos a estar En modo chetado Y eso que todavía No tenemos Bueno sí Tenemos la Varita mejorada Varita Innea Venga Otro nivel más Uy una medusa El ajo A ver si la matamos Vamos a pegarle No sale de ahí Mejoramos el ajo Hay que se acerca Cuidado Vamos muere Muere maldita Ajo Mejorao Mejorame algo Hostia Pichón Al máximo No Creo No me ha mejorado Nada tío Pichón nivel 5 A ver Pichón al No Pichón al 6 La espinaca al máximo Lo herva al máximo La pumalola al máximo El ajo Casi al máximo La varita ya mejorada La biblia casi mejorada Eh Venga varita Danmelo todo Vapis Anillo de rayo Ajo Biblia Duplicador Venga Why not El pichón chaval El pichón chaval Es Es una metabelladora 3.0 Porque la 2.0 es la varita Mira, mira el pichón chaval Que locura Parece que está haciendo una receta de cocina Relámpago el 6 Venga, anillo el 6 Varita el de fuego Si el orbe hace lo que creo que va a hacer Vamos a subir La de La de Dios de niveles Cuidado a la bruja Varita el 8 ¿Dónde está el orbe? No lo veo Cuidado a la bruja Aquí está Ahora sí Tomo vacío Corona Corona Mira, mira, mira Mira trayendo todas las extras de todo el mapa Toda la experiencia de todo el mapa Que me había dejado hasta ese momento Anillo al 7 Venga Mejorando la arma ya Tenemos que Mira, mira, mira Uf, como está bajando la vida tú Te tengo acorralada No puedes escapar Vamos pichón Pichón al máximo ya No No, casi Al 7 Falta 1 Esto es una mejora 100% ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, Zoser? El ajo mejorado Claro, faltaba el ajo mejorado Pichón al máximo ¡Vamos! Mira, 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 mira El pichón, chaval La locura Anillo al relámpago También El anillo al relámpago Ya lo tengo al máximo ¡Uh, uh, 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 media vida tú! Menos más que estaba ahí el pollo justo Corona, venga Nivel 62 Estamos a muy pocos niveles de llegar al máximo ya Muere ya, puto Dame una mejora Anillo mejorado El anillo al relámpago Me mate Tormenta eléctrica Evolución del anillo al relámpago Los rayos impactan dos veces Vale, duplicador Por lo que me acaba de salir es duplicador Y el anillo Tiene sentido, ¿no? Fiesta de luces ¡Uh! Las alas ¡Bum! 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 Mira, ahí hay otro Ahí delante Un mortílago de estos que brilla Queda objeto Me da mejora Otra mejora Otra mejora ¡Vamos! ¿Eso qué hace? La varita de fuego mejorada Fuego infernal Evolución de la varita Inefectivamente Atraviesa a los enemigos Vaya dos Runs que llevamos De auténticos Locos Pollo asado No se han sacado de moneda A ver qué es eso Máscara de piedra El personaje recibe un 10% más de moneda Probablemente la máscara de piedra Pueda ser otro componente Para mejorar algo Bueno Igual ¡Ul, ló, 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 ló! ¡Qué susto! Lo tenemos Gracias Imelda Belpaese Pero el vampiro está en otro ataúd ¿Eh? ¿Otro más? Esto es una bruja, ¿no? Giovanna Granna Pues ya estaría Ahora ya disfrutad los seis minutos que nos quedan de run No me puedo mover Estoy jodidamente atrapado Hay otra medusa ahí Nivel 99 Qué locura Nivel 100 Si esto no da un logro, que baje Dios y lo diga Un minuto, señores Otro cofre que me va a dar más factor Me persigue el COVID Que me persiga, que me persiga Que ya lo he pillado dos veces Oh, dinero, que he hecho pecha Qué locura, nivel 105, chaval Aguante Un pollo para recuperarse Estamos ahí muy poca vida Otro pollo Otro pollo Que me están quitando un montón de vida Otro pollo Otro pollo Me mata Sube de nivel Un pollo No, vamos Que quiero aguantar Vamos, sobrevive 20 segundos Vamos No No Aguanta 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 Pollo Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No Tío Falta de un segundo Tío Falta de un puto segundo No, no puedo creer Tío No me lo puedo creer Caballo Me zarabroja Me zarabroja en el archivo antiguo Me encuentro en el archivo antiguo Desbloquea Giovanna Desbloqueada Máscara de piedra Mejora el pichón al siete Alas de ébano Gana cinco mil monadas En una sola partida Domario Rellena cincuenta Entrada de la colección Ha evolucionado La varita mágica Dios Dios Qué putada Tío Por un segundo Está evolucionada la varita ígnea Desbloquea el modo difícil De las dos fases normales No, 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 no Gracias por ver el video.